¿Qué es el celíaco? Soy Gabriel Casari, soy periodista del diario de la República y soy diagnosticado no hace más de 4 o 5 años como celíaco. El celíaco es una persona que tiene algún daño intestinal producido por gluten, con lo cual no puede absorber los nutrientes que le permiten vivir normalmente. Para estar equilibrado uno con el cuerpo necesita hacer una dieta eximiendo el trigo avena, cebado y centena, el famoso TAC. Nos daña el intestino y por consecuencia no podemos absorber ciertos nutrientes que nos rompen el equilibrio, que nos provocan dolores estomacales, que nos hacen falta de energía y podemos ir desde una anemia hasta otros padecimientos mucho más severos, depende del grado de celíaco que tengan. Lo que tiene de bueno para encontrarle algo bueno a la enfermedad es que no requerimos ningún tipo de medicamento. La pregunta suele ser siempre direccionada a lo mismo, ¿cómo hacés para vivir sin fideos, sin pizzas, sin cervezas? Lo que pasa es que como eran alimentos que me provocaban un daño, no les tengo aprehensión, no es que los extraño, no los extraño, es como una resaca de harina donde uno no se siente bien, no lo hizo bien, entonces lo que hace es evitar las harinas y la verdad que yo particularmente no lo extraño. Me sentí descompuesto, lo atribuía a algunos otros factores como comer demasiado alguna noche, entonces yo sabía que una vez al mes entraba en una descompostura y me equilibraba comiendo, haciendo una dieta. Trabajar de peso mucho, mi peso normal debería ser unos 89, 90 kilos, llegué a pesar 76, no lo podía controlar, siempre estaba casi deshidratado, y una serie de desequilibrio físico que me llevó, primero que me hiciera algunos otros estudios para saber si era, por ejemplo, diabético. Había una campaña de detección que organizaba, que en realidad estaba en el complejo sanitario, en el hospital, me tomaron una muestra de sangre, me hicieron una serie de preguntas para los síntomas, después me realicé la endoscopía para estar 100% seguro, hicieron una biopsia, y desde el momento que empecé la dieta, pasaron 15 días aproximadamente, donde empecé a notar la mejora, de ahí en adelante fue gradual el subir de peso, suelto sentirse con más energía, la afección también es mucho emocional, uno se siente sin energía y también se siente en procesos de depresión, y hay. ¿Hay variedad? Sí, 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 es una góndora de celíaco verdadera. Está en la ley, en los supermercados, muchas veces no lo acompaña a la cantidad de productos, tenemos galletas, arroz, son productos que no deberían, o que su materia prima está traspasada, o sea, dejan de ser de gluten o de la harina convencional y se transforman en otras harinas que no nos hacen mal a los helíacos. Por parte de la góndola que está identificado Sintac, la etiqueta, evidenciar que son Sintac libres de gluten, hay caldos, porque la variedad de productos que tienen gluten no solo se cierran a las harinas, sino a los conservantes, el dulce de leche también, hay algunas marcas que sí tienen, este es fundamental, es encontrar eso que nos va a permitir tener estabilidad, digamos, poder seguir una dieta y un momento saludable. Siempre a buscar el lobo, estamos en la yerba mate y generalmente nos vamos a encontrar el que no tiene TAC porque no lo tuvo. Es un orden a la hora de ver cómo, cuándo y qué comer. Por ejemplo, bueno, yo ya sé que esta noche voy a comer carne, pero al mediodía comé verduras para no repetir, no siempre la misma carne, uno no puede caer en el bife con arroz. Siempre es importante hacer el chaqueo para saber cómo se está internamente. Textualmente uno lo comprueba, uno se siente bien, se siente con energía, hay personas que por ahí no tienen alguna duda, es primero una muestra de sangre, una muestra de sangre ayuda a determinar un montón de cosas y después la biopsia. Se puede hacer en el hospital o en ese momento dado se podía hacer en el hospital, así que, y de ahí en adelante sí encargar la dieta, la dieta no es fácil, no es barata, pero tampoco son baratos los remedios de cualquier tipo de padecimiento un poco más complejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!